Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, a pedido de vosotros, mis seguidores, volveré a hablar de la gelatina sin sabor, también conocida como gelatina neutra. En este caso voy a estar respondiendo una pregunta que me dejáis frecuentemente en los comentarios y la pregunta es la siguiente, ¿la gelatina neutra se puede preparar con frutas? Por ejemplo, para hacer un postre. Muy bien, vamos a verlo. Primero, les quiero comentar que aquí arriba les dejo el link del vídeo anterior donde podéis ver más en profundidad el tema de la gelatina neutra. Volvamos a realizar la pregunta, ¿podemos preparar gelatina neutra con frutas? Por ejemplo, para hacer un postre y que ésta conserve todas sus propiedades. Sí, claro que sí, la gelatina neutra se puede preparar con frutas, pero no con todas, porque algunas contienen enzimas naturales y otras contienen, como el ácido cítrico, que ya lo vimos en un vídeo anterior que alteran la cadena proteica impidiendo la gelificación. Por ejemplo, no podemos preparar gelatina neutra con las frutas cítricas, porque como dijimos anteriormente, que si no diluimos el zumo de la naranja, por ejemplo, que contiene ácido cítrico, las cadenas proteicas se alteran impidiendo la gelificación. Teniendo en cuenta esto, no podemos preparar una gelatina con rodajas de naranja, de limón o de pomelo o de mandarina, porque de lo contrario la gelatina no se va a endurecer. ¿Pero con qué frutas podemos preparar la gelatina neutra? Miren, la podemos preparar con estas frutas que no alteran las cadenas proteicas de la gelatina, así que pueden mezclarla libremente. Estas frutas son la manzana, la pera, la uva, las fresas, los arándanos y la ciruela. Ahora veamos qué fruta no debemos usar ya que afectan directamente a la cadena proteica, aparte de los cítricos que vimos anteriormente. Estas frutas contienen enzimas proteolíticas que rompen las cadenas proteicas de la gelatina. Y estas frutas son la piña que contiene la enzima bromelina, la papaya que contiene la enzima papaina, el kiwi que contiene la enzima actinidina, el higo que contiene la enzima ficina y el mango crudo que contiene la enzima mangiferina. Bueno, pero ¿qué solución podemos darle para poder usar estas frutas? Si nosotros queremos usar estas frutas, primero debemos hervirlas por dos o tres minutos antes de mezclarla con la gelatina. El calor va a desactivar estas enzimas que impiden la gelificación y entonces no afectarán a la estructura proteica. De esta manera podremos preparar un exquisito postre con gelatina neutra, manteniendo todas las propiedades nutricionales de esta. Por ejemplo, para quien no le gusta beber directamente la gelatina, puede preparar una exquisita gelatina neutra con frutas. Vamos ahora a la cocina y vamos a ver cómo preparar una gelatina neutra con frutas. Bueno, recuerden que para preparar la gelatina neutra vamos a necesitar un recipiente, un vaso de agua, gelatina neutra, en este caso va a ser la gelatina neutra en polvo, una cuchara, una fruta, que vamos a utilizar una manzana y un jarro donde calentar el agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar el agua. Ahora, mientras el agua se está calentando, vamos a pelar la manzana y vamos a cortarla en trozos muy pequeños. También le vamos a poner algunas fresas. Apagamos la cocina. Vamos a colocar una cucharada de gelatina neutra en polvo en este recipiente para prepararla. Vamos a colocar un vaso de agua caliente. No tiene que hervir. Y vamos a revolver hasta que se disuelvan todos los grumos. Como vemos, la gelatina ya está hecha. Tenemos un líquido transparente. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarla en un recipiente donde queremos preparar el postre. En este caso la voy voy a colocar en este mismo vaso. Y ahora agregamos a esa gelatina la fruta. Bueno, en este caso hemos preparado este exquisito postre con manzana y fresas. Recuerden que hay frutas que sí podemos utilizar sin ningún problema para hacer la gelatina neutra para hacer este postre como son las manzanas, las fresas, las peras, las uvas, los arándanos, la ciruela. Y hay otras frutas que tenemos que hacer un proceso previo para poder utilizarlas ya que contienen enzimas proteolíticas que impedirían la gelificación porque alteran la cadena proteica. Esas frutas son los cítricos, el kiwi, el mango, la piña, la papaya. Están todas descritas anteriormente. Bueno, como hemos visto, sí podemos preparar gelatina neutra con frutas. No con todas las frutas podemos preparar gelatina neutra. Si una fruta contiene enzimas activas, primero tenemos que hervirlas por 3 o 4 minutos. Recuerden, queridos amigos, que lo que hoy consideramos un ingrediente simple y cotidiano, como lo es la gelatina sin sabor, luego puede convertirse en una herramienta poderosa para cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Desde fortalecer el cuerpo por dentro hasta ayudarnos a envejecer con vitalidad. La ciencia y la experiencia coinciden en algo. El bienestar está en los pequeños hábitos diarios. Incluir gelatina sin sabor en nuestra dieta es una decisión sencilla, accesible y profundamente transformadora. Empecemos hoy. Nuestro cuerpo lo agradecerá el día de mañana. Les deseo a todos que tengan un buen estado de salud. Y si les gustó mi vídeo, dejadme un like. Compartilo también con alguien que quiera verse y sentirse mejor desde adentro. Los invito a suscribirse a mi canal y a apoyar la difusión de los conocimientos orientales.